Las familias de todo el mundo se unen a celebrar Porque es tiempo para estar juntos, es tiempo de disfrutar Juntos en el pesebre que decora nuestro hogar En esta fiesta tan anhelada como es la Navidad Amo la Navidad, amo la Navidad, es tiempo para soñar Amo la Navidad, amo la Navidad, y juntos poder cantar Amo la Navidad, amo la Navidad, es tiempo para soñar Amo la Navidad, amo la Navidad, y juntos poder cantar Las familias de todo el mundo se unen a celebrar Porque es tiempo para estar juntos, es tiempo de disfrutar Juntos en el pesebre que decora nuestro hogar En esta fiesta tan anhelada como es la Navidad Amo la Navidad, amo la Navidad, es tiempo para soñar Amo la Navidad, amo la Navidad, y juntos poder cantar Amo la Navidad, amo la Navidad, y juntos poder cantar Amo la Navidad, amo la Navidad, es tiempo para soñar Amo la Navidad, amo la Navidad, y juntos poder cantar Amo la Navidad, amo la Navidad, es tiempo para soñar Amo la Navidad, amo la Navidad, y juntos poder cantar Hola amiguitos, hoy vamos a estudiar las capitales del mundo Corea del Sur, Seúl Corea del Sur, Seúl Corea del Sur, Seúl Reino Unido, Londres Nueva Zelanda, Willington Cuba, La Habana Cuba, La Habana Italia, Roma Italia, Roma Colombia, Bogotá Colombia, Bogotá Colombia, Bogotá Argentina, Buenos Aires Argentina, Buenos Aires Argentina, Buenos Aires Brasil, Brasilia Brasil, Brasilia Brasil, Brasilia Brasil, Brasilia Polonia, Varsovia Polonia, Varsovia Polonia, Varsovia Polonia, Varsovia China, Pekín China, Pekín China, Pekín China, Pekín Irlanda, Dublín Irlanda, Dublín ¿Irlanda? ¡Dublin! Bueno, amiguitos, ahora es tu turno de hacer la respuesta. Vamos a ver si te aprendiste las capitales del mundo. ¡Corea del Sur! ¡Corea del Sur! ¡Corea del Sur! ¡Corea del Sur! ¡Seúl! ¡Reino Unido! ¡Reino Unido! ¡Reino Unido! ¡Reino Unido! ¡López! ¡Nueva Zelanda! ¡Nueva Zelanda! ¡Nueva Zelanda! ¡Nueva Zelanda! ¡Cuiditos! ¡Cuba! 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 ¡La Habana! ¡Italia! 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 ¡Roma! ¡Colombia! 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 ¡Bogotá! ¡Argentina! 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 ¡Buenos Aires! 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 Irlanda 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 Dublín El barrito viejo no lo canta ha estado quieto por la eternidad su dueño lo quiere, lo quiere regalar porque tiene carro nuevo para esperar pero él no sabe que al dueño le embarcaron ese carro nuevo que en el pavo se colgaron y al pasar el tiempo el dueño recordaba al carro viejo que tanto él usaba lo llevó al taller que nuevo lo dejara pintura su dueño usa el mar, ha estado quieto por la eternidad, su dueño lo quiere, lo quiere regalar, porque tiene carro nuevo a nuestro mar, pero él no sabe que al dueño le embarcaron, ese carro nuevo que en el pavo se coltaron, y al pasar el tiempo, el dueño recordaba, al que el carro viejo que tanto le usaba, lo llevó al taller, que nuevo lo dejara, pintura y llantas nuevas, y a los huevos ya brindar. PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el camino los reyes van muy dichosos para Belén Belchor y Gabeza el viaje sigue Gaspar, Baltazar también Los tres reyes se dirigen, todos juntos al portal Ellos saben que la estrella, el niño Jesús los conducirá Al lomo de sus camellos llegarán a su destino Todo por ver a Jesús, no importa lo pedregoso del camino Los tres reyes muy contentos, así el pesebre juntos se van Belchor se lleva en cien solas para la mirra para donar Baltazar se había enterado que en Belén nació Jesús Que para llegar a él de la estrella hay que seguir la luz En medio de animales ha nacido un redentor Que la mula lo acompaña junto al buey que le da calor En el camino los reyes van muy dichosos para Belén Belchor y Gabeza el viaje sigue Gaspar, Baltazar también Los tres reyes se dirigen, todos juntos al portal Ellos saben que la estrella, el niño Jesús los conducirá Al lomo de sus camellos llegarán a su destino Todo por ver a Jesús, no importa lo pedregoso del camino Conocer el viaje de la vida Ya te vas a estar aquí Que cariño no ya pasada y a la pregazar Ya te vas a estar aquí Y con mi serrido, creí y compartí Navidad, Navidad, está el culto especial Matilde con un hielo, así muchas cosas van Navidad, Navidad, es momento para amar Esta pandemia yo celebro que llegó Navidad, Navidad, está el culto especial Matilde con un hielo, así muchas cosas van Navidad, Navidad, es momento para amar Esta pandemia yo celebro que llegó Navidad Navidad, Navidad, está el culto especial Y con mi serrido, creí y compartí Navidad, Navidad, está el culto especial Matilde con un hielo, así muchas cosas van Navidad, Navidad, es momento para amar Esta pandemia yo celebro que llegó Navidad, Navidad, está el culto especial Matilde con un hielo, así muchas cosas van Navidad, Navidad, es momento para amar Esta pandemia yo celebro que llegó Navidad Navidad, Navidad, está el culto especial Matilde con un hielo, así muchas cosas van Navidad, Navidad, está el culto especial Matilde con un hielo, así muchas cosas van